que tal muy buen día muy buen día a todos los que nos ven y nos siguen a través de veracruz en alerta nos ubicamos en este momento frente a la iglesia del cristo ustedes pueden observar aquí en la zona centro de la ciudad de veracruz en donde una persona fue encontrada sin vida sobre la vía pública aquí frente a la estatua de fray mártir de valencia frente a la iglesia del cristo ya el área está acordonada por elementos de la policía estatal y municipal de veracruz ya está el personal de la policía ministerial personal de servicios periciales está realizando ya el levantamiento el levantamiento del cuerpo de la persona identificada sólo con el alias del cubano una persona pues de las que la gente denomina integrantes del escuadrón del escuadrón de la muerte personas que lamentablemente viven en situación de indigencia y que bueno pues aquí están algunos de sus amigos conocidos compañeros de calle y bueno pues ya desde temprano aparentemente pues ya ahí perdió perdió la vida perdió la batalla este amigo conocido como el cubano con el alias del cubano no saben el nombre pero bueno pues ahí ustedes pueden observar las maniobras que está realizando el personal de servicios periciales y de la policía ministerial en este caso pues es una persona de situación de calle falleció aquí que fue encontrado reportado y que obviamente los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales el área está acordonada le repetimos prácticamente toda la parte de enfrente de donde se encuentra la iglesia del cristo y de la zona de él nos menciona que le decían el cubano ya desde muy temprano lamentablemente pues fue reportado sin vida les repetíamos la información obviamente llegó personal de la policía confirmó que ya el cuerpo estuviera ahí pidieron a los servicios de emergencia y bueno pues ellos conforme a este protocolo que se realiza normalmente bueno pues revisaron que ya no contaba con signos vitales ahí está la información de este suceso que se presenta la mañana de este viernes aquí en la zona del centro exactamente en independencia y general prim no prácticamente donde empieza esta parte de independencia ahí está el tranvía del recuerdo y bueno pues permanece ahí las autoridades realizando las últimas diligencias por estos hechos comparta muy temprano muy temprano ya andamos trabajando como siempre ya lo sabe siempre para llevarle la información al detalle para llevarle la información al momento es un masculino aproximadamente es que por la situación en la que se encontraba de calle y supongo que de alcoholismo o de alguna otra adicción pues sí la verdad se ve bastante más grande de lo que a lo mejor sea no se ve como una persona unos 50 años a lo mejor sea menos pero por lo mismo de las adicciones no de de vivir en la calle de vivir en esta en situación de de indigencia como se le denomina gracias a todos por compartir como siempre un placer informarles y saludarles le repetimos estos hechos se presentan aquí pues en lo que es prácticamente el inicio de independencia frente a la iglesia del cristo del buen viaje ya en estos momentos en retiran el cuerpo de la persona fallecida aparentemente en situación de calle un masculino identificado sólo con el apodo o el alias del cubano así le le conocían y bueno pues ya su cuerpo fue trasladado al servicio de medicina forense causas aparentemente patológicas no presentaba huellas de violencia golpes o alguna otra situación aparentemente podría tratarse pues de alguna situación de salud le repetimos referente pues a la condición en la que lamentablemente vivía esta persona en situación de calle indigencia con adicciones no aquí están algunos de sus amigos compañeros conocidos de aquí de de esta zona y pues es parte de lo que la gente conoce comúnmente como o denomina el escuadrón no integrante del escuadrón ya en este momento ustedes observaron que ya retiraban el cuerpo y bueno pues ya en un momento más van a retirar todo lo que fue el acordonamiento que realizaron las autoridades en este caso de la policía municipal de veracruz y de la policía estatal por mi parte es todo gracias por seguirnos gracias por compartir como siempre les invitamos a darnos un like a visitar nuestra página veracruz en alerta ya estamos ahí para que usted vea las notas completas y otras informaciones que a veces no podemos transmitir por situaciones de políticas de facebook entonces los invitamos a visitarnos es triple w veracruz en alerta y bueno pues también a través de nuestras páginas de veracruz en alerta y noticias veracruz en alerta ahí usted puede mantenerse informado de todo lo que sucede saludos hasta tijuana gracias a todos los que nos ven una persona sin vida ahí en la zona aquí aparentemente en situación de calle ya se retira ya van a quitar el acordonamiento lo que les decimos ahí ustedes observaron las maniobras que realizaban por mi parte es todo gracias bonito día